Pese a que la Municipalidad Distrital de El Tambo tomó conocimiento de la resolución número 265-2024, Jurado Nacional de Elecciones del 17 de septiembre último sobre la convocatoria a la nueva regidora de este distrito, Anaísa Sofía Ventura Paitán, quien ya cuenta con su credencial. El alcalde Julio César Yayico no la juramentó en su cargo y por el contrario la dejaron esperando de pie. Yo creo que estamos empezando ahorita con esta pequeña discusión que estamos llevando alcalde, pero como vuelvo a decir, sí o sí, ya es regidora. Y démosle la prevalencia de este Consejo Municipal que tiene que funcionar como 11. Conscientemente nuestro colega regidor, cuando ya no ha venido porque ya ha tomado conocimiento que ya no es regidor, ella también ha tomado conocimiento, la responsabilidad que tiene se aplaude porque está acatando, porque está al llamado del jurado. Entonces todas esas cositas hay que coherentemente hay que tomar en cuenta y tenemos que hacer las cosas como son, colegas. Este Consejo es de 11. El Consejo Municipal se enfrascó en un extenso debate en que la nueva regidora, quien reemplaza al vacado Elmeru Baldo Lazo, debía ser juramentada este viernes 20 de septiembre antes de la instalación de la sesión ordinaria o no. Pues el alcalde Julio César Yayico, respaldado por sus asesores legales y su gerente municipal, argumentó que la municipalidad aún no fue notificado válidamente por el Jurado Nacional de Elecciones. Hola, colega regidora, pero creo que estamos dilatando mucho el tiempo, eso está especificado en la ley orgánica, simplemente la persona que ingresa ocupa la siguiente silla, seguimos todos y continúa la misma línea, es así, nada más, no es que se entra en el mismo lugar que ocupado el regidor Elmer, simplemente todos corremos y ocupa ahí y bueno, bajo responsabilidad el tema administrativo, yo simplemente lo dejo claro para que queden altas, señor alcalde, eso sería todo. Sin embargo, el regidor Iván Medín Esquivel, autor del pedido de vacancia, señaló que él fue notificado por el Jurado Nacional de Elecciones a su casilla electrónica el pasado 16 de septiembre, por lo que junto a sus demás colegas no afines a la gestión de Yayico Colca exigieron la juramentación inmediata de Anais Aventura como nueva miembro del Consejo Municipal. Sin embargo, a pesar de los argumentos, la nueva regidora no fue juramentada y solo le permitieron ocupar su lugar en la sala de sesiones, luego de haber permanecido más de media hora de pie a la espera de la decisión del alcalde y sus funcionarios. Estamos hablando de este momento, no estamos hablando de otra, si no nos recordaríamos mil cosas, no confundamos, estamos en el punto. Sigue nomás el detalle. Bien, en uno de los apartados se establece que el alcalde convoca a sesión solemne con una anticipación de tres días hábiles para realizarse la misma. En ese sentido, siendo que tengamos que convocarla a la nueva regidora para que pueda realizar la juramentación correspondiente y conforme a ley hacerle entrega a sí mismo también la credencial en original para que ella pueda y también juramentar, ¿no? Porque la ley, no recuerdo el número de la ley ahorita, pero establece en referencia a la juramentación para poder asumir el cargo. En ese sentido, señor alcalde, bueno, se deja ya a consideración del Magno Consejo en referencia a las decisiones que están atando en este Magno Consejo. Y lo mismo que también mi persona en este acto solicita que se deje la constancia correspondiente, señor alcalde. Cabe señalar que el 18 de septiembre el Jurado Nacional de Elecciones remitió la notificación física número 5752-2024, de Jurado Nacional de Elecciones al alcalde de El Tambo, pero que dicho documento aún no fue recibido en la entidad municipal. La juramentación de Anaís Aventura fue pospuesta para la siguiente sesión. La flamante regidora, Anaís Aventura, en breves declaraciones a la prensa dejó sentir su incomodidad por el episodio que tuvo que pasar esperando de pie para ser aceptada como integrante del Consejo Municipal y señaló que se debe al desconocimiento por parte de él. Alcalde y de algunos de sus funcionarios. Pero es una vergüenza que este Magno Consejo deje de pie a una autoridad electa y reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones. Es una vergüenza. Frente a tantas falencias que tiene nuestra gestión, una raya más altidre, señor alcalde. Dejar en pie, y ahí están los medios, la regidora electa con credenciales no se le admite, piensa que la voluntad de la mayoría del Pleno del Consejo está solicitando de que se pueda activar. ¿Para qué? Para darle viabilidad a las necesidades de nuestro distrito. Y luego se indica de que acá obstruimos, nos negamos. Necesitamos tener el Pleno del Consejo, que son 11 regidores, señor alcalde. Y es una falta de respeto enorme tener a la regidora en pie desde las 8 de la mañana sin poder ser reconocida.